Esta es la segunda parte de Memoria Radio Disney con Laura Pausini. En 2005, cuando visitó los estudios de Radio Disney en Buenos Aires, Laura había cumplido 31 años. Desde sus 18 años, cuando fue su gran triunfo en el Festival de San Remo, se dedica 100% a la música trabajando intensamente como cantautora. Hablas de esa adolescente que me parece que sigue estando dentro tuyo, ¿no? Sí, me gusta mucho. Lógicamente, estoy afascinada del hecho de que en pocos días tendré 31 años y eso significa darme cuenta también que debo ser un poco más madura, un poco más seria y todo. Pero tú sabes. Pero te resistís a eso un poco, sí. Sí, porque me gusta hacer tonterías. Me gusta ser una persona que reflexiona sobre la vida y que tiene momentos de interioridad y reflexión sobre todo lo que me rodea. Pero también no quiero aburrirme, no quiero ser una persona pesada conmigo misma. Y entonces, por supuesto, la parte más ligera, la parte más adolescente, no la quiero dejar totalmente por el momento, digamos. Entonces, estaba bromeando con el público ayer noche, hablando un poco de mi momento cursi, de mi adolescencia también, ¿no? Recuerdo que a veces me daba cuenta de eso, de ser stata en alguna entrevista probablemente o mi manera de ser todo lo extremamente dulce y entonces cursi. A mí me fascina porque de verdad yo era así. ¿Qué debo hacer? Ni quiero justificarme porque no necesito justificar un momento de una persona que en ese sentido era verdaderamente sincera. Entonces, lógicamente no quiero serlo más. No quiero ahora, quiero que las cosas sean un poco más bajo del control de una persona un poco más grande, digamos. Han pasado 12 años desde cuando he empezado a cantar profesionalmente. Me doy cuenta ahora más que cuando empecé de lo raro que me ha pasado, de lo mágico que vino a mi vida. Porque si pienso cuando gané San Remo a los 18 años, me recuerdo con ternura de ese momento. No sé cómo ni explicarlo porque a veces me lo pido sola. Me pido cómo es posible que eso haya pasado a mí. Probablemente porque, ¿sabes? Hay mucha gente que hace cada compromiso, acepta cada compromiso para hacerse famoso. Y yo no estaba buscando eso. Yo era muy feliz haciendo piano bar con mi padre. Tenía también una banda de amigos con la cual tocaba la noche. Probablemente el hecho de no buscar el éxito me ha dado mucha suerte de encontrarlo más pronto que nunca. Revolucionándome la vida, haciéndome pensar que estas cosas no son normales. Y entonces tenía que ser más normales que nunca yo. Feliz de serlo y testaruda como soy. Me gusta tomar esa oportunidad que la vida me ha dado con los pies en la tierra, pero en el mismo tiempo con determinación y disciplina. Y porque es un trabajo difícil, no es solamente todo luces y cosas buenas. Como todos los trabajos. Tienes grandes, grandes emociones que no se pueden comparar con nada, pero también grandes sacrificios, digamos. Hablar de amor y querer escribir de amor significa también querer conocer verdaderamente esta palabra. Y entonces conocer también qué significa odiar, qué significa sorreír y llorar. Amor es una palabra corta, pero que tiene muchas otras dentro de ella misma. Y entonces soy curiosa, soy fascinada de lo que significa poder tocar y curiosar, escuchar, como dice el disco nuevo. O mirar esa palabra con profundidad, digamos así. Y entonces me gusta ser una persona romántica. Cuando amo a una persona, sinceramente soy muy romántica. Pero también soy una persona apasional. Y entonces no me gusta ser más como puede ser que era cuando era más pequeña. No me disfrutaba totalmente lo que significa amar la vida, no solamente a una persona. Porque era demasiado tímida. He tratado de ser un poco más extrovertida, de conocerme un poco más, de no tener miedo de mi personalidad, de mi cuerpo, de mi manera de pensar. O de preguntar a otros cosas nuevas que no conozco. Bueno, eso para mí significa vivir y amar y entonces... En un mundo que... En un mundo que... Y el muro... Prisionero es... 2006 fue el año del álbum Yo Canto. 16 temas seleccionados por Laura que habían sido compuestos por los autores italianos más reconocidos del siglo XX. Editado en 47 países. Con Yo Canto obtuvo su segundo Grammy Latino e incluyó un dueto con el colombiano Juanes en Mi Libre Canción. Y no me lo puedo explicar con su compatriota Tiziano Ferro. Dos años más tarde llegaría Primavera Anticipada. Donde coescribió la canción que le da nombre al álbum junto a James Blunt. Nuevamente de visita en nuestros estudios, Laura nos presentaba este trabajo que también se llevó un nuevo premio Grammy. Esta vez como mejor álbum vocal pop latino. Este es tu último disco que está saliendo ahora en unos días nada más aquí en Argentina. Primavera Anticipada. Tiene un dueto con James Blunt. ¿Se grabó junto, separado? ¿Cómo fue? Se grabó... Bueno, te explico cómo empezó todo. Yo no quería... No quería... No había programado tener un dueto en el disco. No siempre tienes que estar en un dueto para que un disco sea bueno, creo. O que nosotros pensamos que sea bueno. Pero mientras yo grababa el disco, una noche estuve invitada por James. a ir a su concierto en Milán. Y me fui a verlo en una versión como un poco más grandita, pero como esa. Porque no tocaba en un concierto normal. Era como un plug. Y entonces, como ven, es más lindo porque estamos aquí muy cercanos, ¿no? Yo lo vi... Ya era... Había comprado sus discos. Era su fanática. Y era muy interesada ver cómo era su versión en vivo de su música. Cuando empezó a cantar y a tocar, entró en un mundo suyo que, como si fuera algo muy fascinante y mágico, me pareció ver la persona a la cual estaba cantando, aunque no estaba en el escenario con él. Porque él, cuando canta y entra en la canción, mira un punto fijo, como si fuera ahí. A mí, esa cosa me ha realmente muy golpeado. No, impresionado. Pero también golpeado. Sí, sí, como que pegó. O pegado. Como ya. Como decirle... Mira, ¿qué estás haciendo aquí sentada? Vas a decirle que tienes que hacer algo con él. Y así fue, porque después del concierto yo me fui a su camarín y le he dicho, quiero cantar contigo. No sé, ves tú, o te voy a, no sé, a convencer en cualquier manera, porque yo quiero cantar contigo. Cuando le pedí, por favor, me gustaría mucho poder hacer una canción contigo, él me ha dicho, sí, sí, y conocí algunas canciones mías. Estás muy como interesado a saber qué pasa a nivel musical en otros idiomas también. Y James es así. Además, el primer inglés que yo conozco que se va desde Inglaterra y se va a vivir en España. James es enamoradísimo de los latinos. Aunque en los videoclips no parece, James es un tío muy divertido. Y es increíble, porque digo, pero tú eres el mismo James Blunt del videoclip. Hace poco hiciste una colaboración. Hace muy poco también estuvo acá con nosotros, acompañándonos Luis Fonsi, que tiene un gran recuerdo también de la participación con su último disco. Sí, bueno, Luis, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo en vivo. Es una persona verdaderamente, es fan también él. Es una persona que si luce, si se deja conocer como una persona muy sencilla, porque en realidad lo es, en vivo aún más sencillo, todavía más sencillo. Es una persona muy simple y para mí es una atracción, porque adoro a las personas con naturaleza y sencilleza. No me gustan esos que hacen los divos. Y por eso, además de admirarlo mucho a nivel musical, tiene un talento increíble. Me gusta muchísimo poder cantar con gente que tiene una voz bonita. Además de eso, saber que con quien comparte una canción es una buena persona, sinceramente es mejor. Laura Pausini tiene contacto fluido con fans de todo el mundo a través de sus redes sociales. Y cuando está de gira promocional, suele recordar a los incondicionales que la acompañan desde sus primeros conciertos. Yo me recuerdo muy bien de las caras, muchísimas veces. Dice que no, pero se acuerda de todos. Pero los nombres, a veces le doy un poco de nombres raros. Pero, sí, bueno, lo que me siguen desde el primer día, son 16 años en febrero que yo hago este trabajo. Y son 15 años que yo viajo hasta acá. No siempre. 94, 12, 14 años. ¿Primera visita fue en 94? O sea, es verdad, porque yo tengo también un libro que me lo recordó. Dos, tres días atrás me dieron un libro para hacerme ver el cambiamento de la Pausini. Mira, era más vieja cuando era pequeña, ¿verdad? Tenía un cabello que parecía una abuelita. ¿Y te sentías así de actitud? ¿Te sentís cada día más joven o más... No, yo me siento siempre... Siempre igual. Me siento un poco más vieja ahora. El físico, el cansancio a veces físico por los viajes. Pero cuando me he visto, me tuve... ¿Por qué no era muy linda, digamos? O sea, me miraba y decía... ¿Qué opinan acá? Felicidades. ¿Qué opinan? Nada que ver. Pero, bueno, es algo que cada uno de nosotros hace cuando ves nuestras fotos viejas. Pero porque la moda va cambiando y uno se va viendo diferente. Sí, o sea, yo me ponía... De penado, no, ni quiero hablar, ni quiero hablar de sonar. O sea, se verá que hoy me siento muy como moderna. Y en cuatro años te veo y te digo, has visto aquella vez que fuimos al mes de la música. Cómo me puse este pelo horrible. No, pero, bueno, para charlar de tonterías... En 2009 grabó el segundo sencillo de un álbum en vivo durante la prueba de sonido de su show en Buenos Aires, Argentina. La canción fue Menos Mal. Y su versión en italiano fue registrada durante otra prueba de sonido previa a su concierto en Brasil. En algunos de sus shows durante esa gira en su tramo por Latinoamérica, cantó el clásico de la cantante chilena Violeta Parra, Gracias a la Vida. En su paso por Buenos Aires, nuevamente en los estudios de Radio Disney, nos adelantó uno de sus proyectos pendientes. Muy pronto voy a cantar en un otro idioma, que es el alemán. Estuve invitada por un dueto con un artista alemán. Bueno, me fascina mucho, tiene una canción muy cariñosa, me encanta, muy linda. Y entonces vamos a grabarla y creo que por lo menos algunas partes de la canción la vamos a compartir en alemán. Nunca lo he hecho, tengo un poco de dudas sobre mi acento, pero yo soy más cercana a todo lo que es latino. Lo aprendo más fácilmente, me fascina. A veces lo pienso en español, por ejemplo. En alemán no comprendo nada, entonces debo concentrarme bien y estudiarlo. En 2011 llega Inédito, tras dos años sabáticos, álbum que también se editó en vinilo, 12 canciones y Bienvenido fue su primer sencillo. Radio Disney también la acompañó en este lanzamiento. Mira, cómo puedo ser infeliz, ¿no? Mi vida es tan afortunada y me encuentro siempre en un momento de dicha, porque en este momento en particular estoy saliendo con un nuevo disco, que es mi disco número 11 de mi carrera. Y después de dos años de ausencia de todo, de los escenarios, de la gira, promoción, que he querido tanto porque estaba bastante cansada y necesitaba regresar un poco a las orígenes, digamos, a la casa de mis padres en el campo y, digamos, de reconocer una vez más que la vida normal, sencilla, es la mejor de todas. He aprendido muchas cosas junto a mis padres, durmiendo en la casa de mis padres. Comiendo comida con sabor a la casa de mis padres. Sí, claro, claro, muy consentida, con mucho amor. Y estuve escribiendo tantísimo durante ese periodo con mucha calma y por eso el disco se llama Inédito, porque Inédito fue el camino y el percurso que he hecho para llegar hasta el final de la escritura del disco. Y aquí estoy porque comprendí que, bueno, me encanta vivirlo de manera muy sencilla, pero alguien más ha elegido para mí una vida más caótica. O sea, Dios me ha querido cantante y yo debo viajar, porque la vida de casalinga se dice en italiano, o sea, la dama de casa, la señora que cuida su casa, que es un trabajo muy difícil, pero yo no lo sé hacer, o sea, no me gusta planchar, lavar, todas esas cosas, no son parte de Laura Pausino. ¿Cocinar tampoco? Cocinar un poco. Pero una vez al año, digamos, ya, a la Navidad. La admiro mucho a las mujeres que hacen eso, porque hacen un trabajo difícil y que toman muchísima energía. Y hay personas que son más adictas a eso y yo no, yo debo cantar. Encontrarás a Laura Pausino. No vas a encontrar un nuevo estilo, no vas a encontrar un cambio radical. Vas a encontrar seguramente una persona que ha crecido y ha escuchado mucha música. Viajando estuve muy atenta a los nuevos músicos, nuevos sonidos que he buscado en las radios, en nuevos discos. Y creo que lo que me importa es evolucionarme y dar calidad a mi música. Pero en esos dos años de ausencia de los escenarios, estando mucho más conmigo misma, he visto que concretamente si tú quieres cambiar, significa que algo no funciona en ti, en lo que ya tienes. Yo me siento verdaderamente muy satisfecha de lo que ha llegado a mi vida. Y claro que quiero mejorarme, pero no es necesario cambiar para tener una evolución. Y quiero que la gente que me sigue sepa que he escuchado sus consejos. Son 19 años que me dicen, no cambies, no cambies, no cambies, no cambies. Claro que cambié desde 18 años hasta ahora. Pero creo que quien escucha mi disco, mi nuevo disco, encontrará una onda nueva, más con todo lo que es Laura Pausini. No encontrarán un disco rock, jazz, swing o otro estilo. Es mi estilo, yo escribo y canto así. ¿Sos ordenada para todo lo que es viajar? Sí, sí, lo soy. Soy muy atenta. Organizada. Organizada. Y además soy muy disciplinada durante la gira para que tú puedas cantar siempre sin tener demasiado problemas a la garganta. Yo después del concierto no hablo hasta el día siguiente a las cuatro. Para cuidar la voz por un año entero, ya que mi espectáculo es largo de dos horas y digamos que las canciones no son de aquellas muy fáciles a nivel técnico vocal. Entonces tengo que cuidarme. Te invitamos a seguir recorriendo más episodios de Memoria Radio Disney. Un recorrido por los encuentros de tu radio y tus artistas favoritos.